¡Mimimimimimigala! En la última página Una foto de una morro Sí, pero no era propiamente porno Estamos hablando de porno Para mí era porno Y yo guardaba todas esas páginas ¿Quieres que cuente una anécdota bien culera? Hasta que un día me las encontraron No, eso está leve En el caso de mi casa, güey Cuando yo era morro y estaba descubriendo mi sexualidad Lo único que tenía en la mano eran TV Notas, güey Ah, las TV Notas Entonces las TV Notas, güey, de repente decía Nuevo bikini de Lucero Y yo así de ¿Qué? Lucero sacó un nuevo bikini La novia de México Y en ese momento descubrí mi sexualidad con Lucero, güey O con Lorena Herrera Pero lo que voy a ver es que Era bien complicado conseguir erotismo O sea, conseguir porno O sea, era muy complicado, pues O sea, habrá mucha banda joven que nos escuche Que no entenderá lo complicado que era conseguir porno en ese entonces, ¿no? O sea, obviamente era así hasta con cuidado Sacar el VHS Dejarlo en el lugar donde lo dejó tu jefe Porque tu jefe se iba a dar cuenta, güey O sea, porque él sabía dónde había dejado su escena porno Y su escena porno, si de repente se la moviste, güey Te va a decir Oye, cabrón Estuviste viendo mi porno, ¿no? Güey, me vienen recuerdos de Cuando yo era niño Tenía una película del Rey León Pero esta película era pirata La habían grabado sobre otro VHS Y cuando terminaba la película del Rey León Como la habían grabado sobre un VHS usado Había una película de la Bella y la Bestia No es cierto, era Cenicienta Pero Cenicienta porno Y solamente yo sabía Solamente yo sabía Porque mis padres me lo compraron sin saber qué pedo Y ahí estaba yo como pendejo viendo el Rey León Y de pronto cuando veía que no estaban prestando atención No me acuerdo si la adelantaba O me esperaba que sucediera Pero eventualmente llegaba la parte chida Y ya la veía Era como un secreto que tuve Hasta que eventualmente se dieron cuenta Y ya tiraron la película Pero era apreciado para mí Porque era el único erotismo que existía en mí No había internet, no había nada Voy a decir algo bien su vez Pero mi carnal del chino Que es mi carnal mayor Me lleva 10 años Entonces yo era un adolescente Descubriendo mi sexualidad Tenía 13, 14 años Yo ya tenía 24, güey Pues era un ávido consumidor de porno En VHS, en beta y demás formatos De repente llegó el BCD Entonces cuando llega el BCD Mi carnal del chino consiguió una película Que todavía la recuerdo con emoción Que se llama Hot Enchilada, güey Se llama Hot Enchilada Producción acá de inicios de los 2000 Es toda chafa y así Pero me acuerdo mucho de Hot Enchilada Porque la he tratado de conseguir Y no la encuentro Pero me acuerdo porque Era casi casi como Misión Imposible Que mi carnal estaba jetón, güey Y ya cuando se habían dormido todos Llegar y meterte así a escondidas Sacar el BCD Ir a la sala, güey Así a escondidas Y ponerlo en el reproductor Y ver tu porno Bueno, porque estoy hablando De todo el asunto Del acceso al porno El acceso ahorita Tan inmediato A la pornografía De las nuevas generaciones Está haciendo Que prácticamente Se desensibilicen Con respecto Al sexo ¿Estás de acuerdo Que se devalúa el erotismo? Completamente O sea, ya no hay erotismo Todo involucra Por eso hablamos Del coitocentrismo Regresamos a la época Del coitocentrismo Todo lo que importa Es penetrar Hay que decidir Entre pornografía y sexo Digo, entre pornografía y erotismo Sí, porque entonces Ya no es erotismo Ya es literal Necesitas un estímulo Que te campanee el cerebro Güey y darle, ¿no? Decía Slavojice Que en esta época Donde la sociedad Nos empuja Hacia el erotismo Y donde el erotismo Está casi Casi, casi Casi obligado Por la sociedad La cita perfecta Es la cita Donde te ves Con tu morra Tú llevas Uno de estos Fleshlights Donde ¿Fleshlights? Fleshlights Que son como Vaginas artificiales Ah, ya Tu morra lleva su dildo Los pones uno A coger con el otro Y mientras las máquinas Están cogiendo Tú y tu morra Se toman un café No dudo que pase En algún momento Ahí sí les ¿Me puedo hacer Promoción de autodescarada? Busquen mis cuentos Ahí del La de cada quien Subculia Porque prácticamente Profeticé ese pedo Y se cumplió O sea, el pinche pedo De las vaginas Este, automatizadas Y la inteligencia artificial Cómo iba a actuar Con el sexo Pero hay una El tema del sexo Y la realidad virtual Que ya va de la mano Con el porno, ¿no? Digo O sea, el sexo y tecnología Pero para hacer este pedo O sea, sí Creo que el Yo sí, ahí sí Perdón, sí me sale La señora conservadora En el cual sí creo Ahí sí En lo demás no Tiene que haber una limitación Bien cabrona Del acceso De los morros con el porno Pues este güey me está diciendo Que la gente Yo tengo que dejar Que se determinen solo Si este culero Quiere determinar A los morros con el porno Porque obviamente Y no lo están pidiendo Es un desconocimiento Inclusive De cómo se reproduce uno Con una pareja Entonces ya no Claro Y dentro de la propia No funciona es igual Les recomiendo un documental Está en Netflix Se llama Este Se llama Deep Web Ajá Y entonces viene Viene un capítulo Específico A los adictos al porno Que tienen que hacer Un campamento güey Para los adictos del porno Que los desconecten De internet Y los metan ahí Porque no se la pueden Dejar de jalar Y de ver porno Y entonces no pueden Tener relaciones saludables Porque todo el tiempo Cuando están con una mujer Lo único que piensan Es que van a terminar Haciendo O teniendo sexo Como lo ven En el porno Y cuando no es común El porno Resulta Poco placentero Si usted es alguien Que está descubriendo En este momento Su sexualidad Y no ha tenido Relaciones sexuales Y se vuelve un adicto Al porno Por lo abierto Que es el Poder acceder Al porno Y llega a su primera Experiencia sexual Y le resulta frustrante O sea El problema es que Eso le va a generar Un círculo vicioso O sea Porque va a decir No cumplí Como yo esperaba Que cumpliera O sea Ya cuando tienes Tu experiencia Ya no Está mala Y dices Mejor me voy al porno Donde es un terreno Más seguro Donde nadie me juzga Donde la morra No se va No me va a criticar Porque dure Un minuto Donde puedo imaginar Que le escupo en la vagina Y le estrangulo ¿Qué podría ser Una persona Que entre en ese círculo? ¿En qué? ¿En el círculo de qué? ¿De la adicción del porno? Ajá Y ya en una En un trastorno De su sexualidad Y en una Llamémoslo incompetencia sexual Yo creo que busquen ayuda Yo sí conozco casos De banda que va a terapia O sea Que es de esta generación Que han crecido Con el porno A todo lo que da Son precoces Y pues tienen que ir a terapia Para controlar Su eyaculación precoz Les tienen que explicar Prácticamente Cuál es el erotismo Cuál es la sexualidad Y que Por eso El concepto del coitocentrismo Para mí sí es bien fuerte Cabrón Porque Es eso Es el coitocentrismo Porque es bien cabrón Porque hasta en el porno Tienes la capacidad Porque si hay preámbulo En el porno Es el Molcas ¿No? El de Palinduro de México Otra vez El Molcas tenía esta anécdota Donde Esta no aquella Se masturbaba Pensando En la cita perfecta En la cita perfecta Que Pero se masturbaba compulsivamente Era adicto a la masturbación Del Molcas Pero Él se imaginaba Que iban al parque Tomaban un helado Y se conocían mejor Y luego se Iban a la casa Se desvestían Se daban de besos Y en el momento En el que En su imaginación Él penetraba a la mujer En ese momento Pero solamente Cuando entraba Por primera vez Ahí eyaculaba Ahí eyaculaba Y la primera vez Que tuvo una cita real Se vino en cuanto Penetra el amor Así a la primera A base de Entrenamiento y costumbre Sí porque Él se entrenó De esa manera Entonces pues sí Una O sea no es malo Masturbarse Yo creo que No creo que no es malo Es completamente normal Es normal El asunto es también Eh Creo que O sea uno El problema no Masturbarse O sea ser crítico Con qué tanto Y qué se puede hacer al respecto Pues hacer otras cosas Eh Suena difícil Como de Ay cómo voy a salir de mi casa A dar una vuelta al parque Qué hueva Pues eso no O sea cualquier otra Pendeja actividad Eh Para salirse Y esto aplica A cualquier adicción Eh Gandalf está ahí Poniéndole play a todo Este Está bloqueando los canales Está bloqueando Se le está jalando Ahí el Gandalf en los canales Pero pues así como Con cualquier tipo de adicción Pues es una ansiedad Por hacer algo Un deseo Es que Incontrolable Por ya hacer algo Que quieres hacer Que te genera placer Haz otra cosa De verdad Actividades Conversaciones Cualquier mamada Y no está mal Pero Hay un rollo De lo que se desencadena A nivel neuronal Y a nivel de endorfinas Con el orgasmo Entonces Cada orgasmo Te libera un nivel De un shot De endorfinas En el cerebro Entonces Cada vez que lo haces más Necesitas una mayor cantidad Es como cualquier adicción Sí Ahí es donde iba Con el tema de la Genera menos placer Entonces necesitas más Cada vez necesitas más Hay Hay este concepto Que la gente está intentando Que son Hay unos de dopamina Que son básicamente No te masturbes No te drogues Y no tomes Alcohol durante un mes A ver cómo reacciona Tu cuerpo Y entonces Cada vez que tienes Experiencias eróticas O cada vez que Consumes alguna droga La experiencia va a ser mejor Porque ya guardaste Esa experiencia para después Es como una manera De De regatearle A la realidad La realidad Básicamente Te va a imponer Placeres y dolores Si guardas Todos los dolores Para el presente Eventualmente Los placeres Van a ser más fuertes En el futuro Esa frase Me gusta O sea Porque así funciona Literal O sea Tienen que aprender Muchachos A guardar su placer Un ratito Por el simple hecho De que esto Les va a dar más placer En un futuro Y es la base De la sociedad Es como si tuvieran Un medidor O sea Perdón Y luego Voy a poner un ejemplo Bien pendejo Para que no entiendan La banda de videojuegos Es como si tuvieran Un medidor Así Los medidores de vida O sea Cada vez que usted Lo hace de forma compulsiva Ese medidor va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Y por más que lo haga Después ese medidor No va a subir Y uno de los indicadores De éxito profesional Incluso de éxito En la vida misma Es la capacidad De posponer El placer Que tanto puedes Posponer El placer inmediato A futuro Eso significa Que tanto puedes ahorrar Que tanto puedes No comerte El gancito Que tienes enfrente Que tanto puedes Regatear Con la realidad Que tanto autocontrol Tiene de sí mismo Y ahora el rollo Es no los estamos juzgando Por el pedo De que sean sumamente Chaquetos Y que estén comiendo Chetos flaming hot Si se agarren el pito Y luego se chilen el pito Se chilen el pito Y juegan Minecraft El pito enchilado O sea No lo estamos criticando Por eso Porque es normal O sea Es normal pues O sea Pero tiene mucho que ver Con la noción De propósito Que tanto propósito Tienes en la vida Porque si no tienes Si no tienes un propósito Como tal En la vida Entonces lo único Que te queda Son los placeres Y en el budismo Está muy clara Esta noción De que cuando Persigues los placeres Por el placer mismo Eventualmente Te los acabas Y terminas persiguiendo Los dolores O sea Hacer las cuestiones Necesarias Para llegar A ser un buen amante ¿No? Pero si Y en tanto O sea Más allá de que Exista o no exista Un ideal de amante En tanto que tú Te lo plantes Como que es lo que Deseas tú hacer Para eso Pues ahí podrías Ir tomando cartas En el asunto ¿No? Por eso la vida Necesita un propósito Porque sin un propósito Estás a merced De tus impulsos Y las necesidades De tu cuerpo Y las necesidades Inmediatas Pero ya que tienes Un propósito Y lo que el mercado Quiere hacer contigo No importa Que seas privado De placeres Inmediatos Y no importa Siquiera Los dolores O la tragedia Incluso si tu vida Consiste de tragedias Si esas tragedias Construyen Hacia un propósito Superior Valen la pena Por eso no importa Cuántas fiestas Me estoy perdiendo Hacemos podcast Miguel Muchachos Hacemos podcast Para todos ustedes Ajá Nuestro propósito Del día Tenemos sentido Del día de hoy Pues sí le da cierto sentido Sí no pero Es que fíjate Por ejemplo decía Regresando a Sócrates El güey Se plantea ¿No? Como cuál es la virtud Del ser humano Y Platón responde La virtud del filósofo Es asomar la cabeza Darse cuenta de cosas Y comentarla Hacia los demás ¿No? Dar fe de las cosas Que yo he visto De los ideales Y pues sí Uno sigue más o menos Así sus propios Sus propios propósitos Y va construyendo Su virtud De los ideales De los ideales De los ideales ¡Gracias!